Las incidencias de este debate entre los venezolanos de la migración y con seguridad no les va a sorprender las cosas que yo diga, porque yo solo estoy adelantándome, quizás solo algunos días, al derrumbe de alguna de las más caras ilusiones que tienen los venezolanos en estos días, y con la absoluta certeza que tengo de que no importa que esas ilusiones se caigan, puesto que yo soy de los que cree, en Venezuela viene una etapa, a pesar de lo difícil que va a resultar el trance o el tránsito, va a ser una época luminosa de reconstrucción nacional, pero para ello deben pasar algunas cosas que no pueden pasar, mientras tengamos esta visión bucólica de la política, yo casi diría irresponsable, no voy a meterme con personas en especial, y menos con los que son símbolos pues de estas jornadas democráticas, pero yo por ejemplo tengo, caramba, una cuenta pendiente muy grande, que pasarle a los responsables de la operación de la frontera, allá quedaron los jóvenes y los gochos mismos de la frontera, quedaron de la mano de Bernal y sus zampones, que les visitan sus casas, que les revientan sus viviendas, que les destrozan sus muebles, que se llevan los jovencitos presos, es decir, han hecho después del gran operativo que dio fama internacional a más de uno, y bien, los pobres venezolanos de la frontera quedaron de la mano de las hordas salvajes del gobierno y de Bernal, la foforito, los presos de la foforito, haciendo lo que les da la gana en las tierras tachirense, pero esos no tienen doliente ahora, porque ya pasó la fiebre, ya hubo la jornada, ¡ay, vivas, y vivas, y vivas! Así no es como se le paga, mis amigos, a una base social sacrificada que da todo, lamentablemente, por ustedes. Estoy hablando de la dirección de la oposición, porque del gobierno hace años que no esperan nada, los gochos, y menos la gente de frontera, no sólo les han reprimido y les han humillado, reventado, desempleado, exilado, arruinado, desde hace años y años, destruido sus propiedades, matado y torturado a sus hijos, con las viejas ilusiones de lo que pasó en la salida, o en no sé qué otras fechas, hipotecadas, para no decir vendidas y traicionadas, por los patiquines de Caracas, pero es que ahora dieron un paso muy fuerte, porque convocaron allí al mundo entero, presidentes, etcétera. Y un concierto, carajo, famosísimo, un concierto. ¿Y qué quedó de todo eso? Nuestra gente, torturada, reventada, su familia, perseguidas, hasta los mueblecitos destruidos por esbirros que van a las casas de los militantes, a destruir las propiedades de esta gente. De eso no se habla, más nunca se habló, desde el famoso 23, 24 de febrero, no se habla de nuestra gente de frontera, maltratada por el bandidaje de la foforita y de Bernal, mandados por Diosdado y por Maduro. Bueno, yo, casi que ese solo elemento valdría la pena para hacer este programa. Reclamo de la dirección de la Asamblea Nacional, que funge de responsable de la nueva etapa del país, les conmino a que tomen en cuenta que han dejado un desastre político en la frontera, convertido ahora en un campo minado para gente decente, a las que han convertido en rehenes y en víctimas directas de los atropellos, de las bandas, de la foforito y de Bernal. Pero no hay quien reclame, no hay quien diga, no hay quien les diga en su cara, no vamos bien, chicos, nos han maltratado demasiado en la frontera, después que ustedes se vinieron después de la gran jornada. ¿Vas a decirme que eran sacrificios necesarios para todo lo que se ha avanzado? Bueno, está bien, entonces ustedes están convencidos que se ha avanzado mucho. Sí, en algunos sentidos podríamos decir que se ha avanzado hacia una nueva gran decepción. Qué vaina, Dios mío, tener que hablar con verdad de mis amigos siempre es complicado, porque uno sale del coro de aplausos, uno sale del coro de lo que se aprueba políticamente correcto. Bueno, yo no sé qué iré a hacer yo con mi vida, pero yo no nací el día de los pendejos que solo aplauden lo que hacen los que nos llevan hasta la sepultura. Yo no me meto en la sepultura desmayándome para adentro, que contradice el principio básico de toda viuda o viudo, que si uno se desmaya, se desmaya para atrás, no se desmaya para dentro del hueco. Bien, hay que hablar con la verdad por delante. Y la verdad por delante, amigos, es que no vamos bien, no vamos bien. El país comenzó desde hace 48 horas una tragedia histórica. La gente todavía no mide. Digo la gente por decir un término cualquiera que englobe a muchos venezolanos de toda orientación, de toda obediencia, de todo credo, de toda edad, de todo sexo. Muy bien. Ha ocurrido que en Venezuela empezó a ser palpable y visible el fin de la vida civilizada. Podemos medio escapar todavía porque hay que algunas plantas pueden volver a arrancar y que van a regularizar, no sé, alguna de las zonas de la energía eléctrica. Mis amigos, vivir sin energía eléctrica, vivir sin gas, vivir sin gasolina, vivir sin abastecimiento de alimentos, vivir sin hospitales, vivir a la intemperie, vivir en la más absoluta inseguridad. Eso es el fin de la civilización, ¿saben? ¿Y qué queda cuando uno vive en un país así? ¿Se va? Por eso hay quienes piensan o quienes empiezan a opinar que lo que viene en el mes de abril en Venezuela es una estampida como nunca se vio. De uno y medio, dos, tres millones en un solo mes. Yéndose al carajo, yéndose fuera de su casa, de sus querencias. ¿Y cómo se frena eso? ¿Cultivando la esperanza? Ojalá pudiéramos defenderla como la defienden los esperanzados. Pero cuando a mí se me dice, como a cualquier otro venezolano, que se trata de constituir un gobierno donde entre Maduro o los ministros de Maduro y se pacte un CNE para que entren dos chavistas, dos de la oposición y uno independiente, cuando se nos dice y se nos repite que debe ser una salida electoral constitucional, entonces uno lo que le provoca es darle un carajazo ya a los portadores de este mensaje imbécil. ¿Por qué es un mensaje imbécil? Esperanzas, Tamara, esperanzas sobran. Necesitamos una gran esperanza. No voy a decir que la que nace de, no sé, de nosotros mismos será. Porque creer que con la pandillita que rodea a Guaidó podemos lograr el cambio de poder y de Estado es una vana ilusión. Yo quiero que ustedes compartan conmigo que yo no tengo ilusiones en ese famoso camino, en esa hoja de ruta, como la llaman pretenciosamente, este camino hacia el abismo. ¿Será que entonces gana el chavismo y gana Diosdado y gana Maduro? No, pues si eso es lo peor. Que este es el camino de no retorno hacia la barbarie, hacia un estar más o menos emparejado, en que nadie dirige nada, nadie controla nada, nada gobierna nadie, porque el poder de Maduro no existe. Está en la calle bajo forma de ejército, bajo forma de esbirro, bajo forma de torturadores que buscan nuestra gente para maltratarla. Está en los anaqueles vacíos, está en la imposibilidad de curarse. Ese es el gobierno Maduro, el caos completo y total. Y frente a esa cagada de gobierno Maduro, pero que existe, porque la cagada la vemos, luego existe el gobierno de la cagada, chavista, madurista. Frente a eso, ¿qué es lo que proponemos? La ilusión Guaidó. Volvamos a vernos la semana que viene para otra marcha que serán cada vez más menguadas, a menos que la gente escoja esa marcha como drenaje de su desesperada situación de falta de esperanza. Muy bien, sigan. Yo no voy a desestimular ninguna movilización. Vayan de nuevo, vayan de nuevo. Yo no voy ni aquí a matarle la esperanza y la ilusión a nadie. Pero quiero decirles que los que están usando la población venezolana para este nuevo ejercicio, que lo único que le falta es el cinismo de las bailoterapias de hace, hey, 15 años. 15 no, 17 años, Dios mío. Esto es lo de 17 años. Le faltan las bailoterapias. Y espero que no se les ocurra esta vez volver a meter a las misas, porque se burlaban de la religión, convocando misas también, multitudinarias misas. ¿Para qué? Para celebrar esta derrota cotidiana de seguir viviendo bajo la bota de padrino y bajo la bota de los castros, del bicharraco ese que gobierna Cuba, con sus vagos a los que mantenemos todos los días, a expensas de la comida de los venezolanos. ¿Qué es lo que sigue en esta historia trágica de Venezuela, mis amigos? ¿Qué es lo que sigue? Oigan, por favor, el programa Zurda Conducta con Diosdado Cabello. Oigan, los que quieran quizás amargarse más. Yo no lo veo para amargarme, lo veo para constatar. ¿A qué nivel de locura y de cinismo llega esta gentuza, Dios mío? Para ellos, ¿saben lo que pasa? Nada. Todo está bien. Todo marcha sobre rieles y ha quedado demostrado que el imperio, que el imperio, que Estados Unidos y que el senador Rubio destruyó el sistema eléctrico. Pero Dios mío, ¿es que ya creen que somos imbéciles completos o qué? Ojo que ellos no hablan para nosotros. Ellos hablan para los dos, trescientos mil clientes y clientas gordos y gordas que les quedan, vándalos y vandálicas mujeres agrupadas en la cosa esa de los colectivos que todavía defienden con la porra en la mano, la pistola, la noble causa del chavismo en el poder. Yo nunca vi mejor personificación del poder chavista que la fosforista. Nunca vi algo, digamos, más siniestramente mejor representado. Bueno, hubo un plan yanqui entonces para acabar con... Y hay esas cosas raras que pasan en la política. Este señor Ramírez, Ramírez con una claridad meridiana, dice que esto es la ineficacia de estos locos que dirigen el país que acabaron con todo. Así como acabaron con PDVSA, dice él. Lo lamento, Ramírez. Pero hay 800 personas que te han insultado con los peores calificativos. Y con razón, porque tú te quieres salir del paquete ahora. Y este es el mismo paquete de Clíber Alcalá. Este es el mismo paquete de Rodríguez Torres. Este es el mismo paquete de la fiscada Luisa Ortega Díaz. Luisa Marbella. Este es vuestro paquete. El de la liquidación de la República de Venezuela. Y en la que ahora ustedes se salen. Y el otro. Y el ministro tal. Y el ministro tal. Y Gustavo Márquez. Y el otro... Esos bichos que se reunieron con Guaidó ahí en la Asamblea Nacional. Y andan viendo a ver cómo arman, pues, el gabinete de coalición. De una vez les digo, mi amigo, el día que se aparezcan con un fulano gabinete de coalición con el chavismo patriótico, el chavismo original, eso es una estafa política. Una estafa completa y total. Pero los dirigentes nuestros proponen. Nuestro es un decir. Esa cosa que llaman la dirección de la Asamblea Nacional, a saber, la MUT Frente Amplio, con muchos adherentes todavía. Muchos adherentes. Bien, los que coman completo en los restaurantes de Caracas. En los buenos restaurantes, quiero decir. Esos son los fanáticos de eso. Ese Frente Amplio. ¿Qué es lo que está proponiendo? Una coalición de gobierno con los ministros que vienen del chavismo. Porque el país tiene que reconciliarse. Y entonces, entre discurso y discurso, uno oye. No más odio. ¿Quién tiene odio aquí? Decir o llamar las cosas por su nombre es odiarlos. ¿No será que hay una cosa que se cuela por allí una espesababa del colaboracionismo de siempre, de los politiqueos de oficio que le rezan al tótem del colaboracionismo político, hijo de lo políticamente correcto, y sobre todo, graciento y financiado por los bolichicos y la boliburguesía, por banqueros prófugos, por los que manejan carteras de nuestra deuda en bonos al 2024, al 2028, al 2020? Esas carteras de bonos, ¿de quién son ustedes? ¿No creen ustedes que están solo en Venezuela? La Goldman Sachs tiene que no sé cuántos, millones. Estoy hablando de miles de millones de dólares. Esos son los abogados del gobierno de coalición. Son los abogados de que hay que reconocer las deudas. Son los abogados de una política sensata hacia China, hacia Rusia. Bueno, yo les quiero decir que ese tipo de discusiones se la podrán hacer a otros ingenuos, pero nosotros sabemos que con China hay que entenderse. Sí es verdad, pero hay que entenderse primero en cuántos chinos están embarrados de corrupciones gigantescas, combinada con nuestros propios delincuentes, para ver si tenemos la suerte de que en la propia China fusilen a más de uno, porque allá se fusila a los corruptos. Y más de un negociado del famoso fondo chino debe estar complicado con groseros, con groseras prácticas de corrupción. Y ojalá se los echen al coleto en China. Eso hay que averiguarlo todo. Felizmente, Norteamérica en este momento está en manos de un presidente como Donald Trump, que empieza ya a echarles guantes. Pum, pum, pum. Y van a venir más, ¿sabes? Van a agarrar a un gentío aquí y los van a hacer perseguibles en cualquier país en cualquier momento. El Alzheimer, escóndete, porque van por ti, van por ti. Aunque te escondas en los países árabes, te van a envainar porque eres de los peores, porque tú usas mucha de esa plata o parte de esa plata para financiar terrorismo antinorteamericano. Entonces, prepárate. Amigos, lo que está en juego en Venezuela no es pequeña cosa, son enormes fortunas. Mal hechas, mal ganadas, mal montadas. Son gigantescas, gigantescos capitales de riesgo si se les ve como riesgo poseer papeles del Estado venezolano, bonos soberanos, fechas, no sé qué otra. A ver, es de PDVSA, de una compañía que quebraron, pero hasta... PDVSA vale la décima parte, ¿qué décima? La cincuentava o cienava parte de lo que valía PDVSA. Eso es lo que vale PDVSA. Es grave lo que pasó con esta gente que destruyó PDVSA, pero la deuda de PDVSA, hay quienes la imaginan como no solo pagable, sino que hay que pagar la puntual. Sí, será verdad. Y las corruptelas en la asignación de esas deudas, de esos bonos, no será que hay que averiguar por tres, cuatro, cinco años con una moratoria de todos esos papeles, del pago de todos esos papeles, ¿de dónde carajo vino que cualquier pataliza tenga 500 mil millones en bonos de la deuda venezolana? Si se habla de que el loco este, el que mandaba poner tetas a todos sus amantes jovencitas, el, no sé, no me acuerdo el loco ese, 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 despachó 100 mil millones de dólares, chico. Wikipedia, ¿cómo se llamaba el loco este? Merentes, así es, Merentes, 100 mil millones de dólares. A ver, Merentes, ¿a quién carajo le entregaste tú 100 mil millones de dólares que tenemos que pagar, chico, por dos, tres generaciones? ¿No será que es más fácil demostrar que te robaste 100 mil millones y le metiste firma con no sé qué capitoste del gobierno venezolano para asignarle esos bonos por los que recibiste la décima parte en plata constante y sonante en dólares sólidos y depositados en cuenta de ustedes y que nos dejaste el mono de 100 mil millones a los venezolanos? Y cuando digo eso digo muchos otros que están en la misma situación. Entonces eso de haber nombrado a un señor no voy a nombrarlo para no desacreditarlo nombraron a alguien encargado de lo que será el futuro plan con el FMI ¿y quién dijo que vamos a negociar con el FMI? No, que se necesita un préstamo de 100, 200 mil millones ya le ponen una cifra cada vez mayor miren mis amigos uno mismo defendió en el pasado que hubiera sido quizás necesario pensar en un crédito del FMI en el que somos miembros tenemos derecho a crédito puente pero ustedes saben que es más fácil que contratar y pagar una deuda del FMI y voy a tener que nombrarlo señor Hausman nosotros como que nos vamos por la tesis de que hay que recuperar 300, 400 mil millones de dólares en cuentas de ladrones de los haberes de la República de Venezuela así como lo yo 400, 500 mil millones de dólares estafados a los venezolanos que tienen nombre y apellido y están en cuenta en toda la banca capitalista mundial como que es mejor buscar esos reales antes de endeudarnos porque endeudarnos para qué es ah para que los bolichicos puedan tener sus papeles al día para que todos los que hacían grandes negocios con los cambios diferenciales del dólar mientras arruinaban y despedazaban y reventaban nuestra moneda ahora tengan carteras sólidas de crédito venezolano ustedes quieren que nosotros paguemos entonces lo que ustedes se robaron señores tenedores de bonos de la deuda venezolana incluyendo los bicharracos de alto vuelo de alto cotarro de la finanza de Nueva York y de Londres de París de Roma de Zúrich de Tokio de Hong Kong ustedes aspiran que nosotros sacrifiquemos nuestro pueblo por una o dos décadas de llantos de amargura de privaciones de hambre para pagarles los bonos que se robaron ustedes tenemos otros planes tenemos otros planes y creemos fíjense ustedes en que gente como los chinos que son más serios de lo que ven por supuesto tienen la manguangua si alguien quiere regalarles un país como se lo regalaba Chava y Maduro por supuesto que ellos lo agarran pero son gente con la que se puede negociar o por lo menos ayudados con la administración norteamericana nos permitirán tener al lado quien nos digamos nos apoye para negociar estas cosas con China porque no puede ser que China crea que nosotros recibimos de un fondo chino no sé cuántos miles de millones no mis amigos los recibieron los truanes y malandros del gobierno chavista y me temo que algunos chinos vivarachos están buchones en millones de dólares estafados a Venezuela pero que están en cuentas privadas de los chinos que ganaron ajá y eso no está penado por la ley china yo recuerdo siempre y me agarro de ese de ese único caso conocido por lo menos muy conocido que el que hizo aquella pajarera no sé cómo llamaban el nido era la vaina el nido de aquel hermosísimo como se llama estadio de las olimpiadas de Pekín lo dejaron que terminara inauguraron la vaina le echaron un guante al corrupto que se había cogido no sé cuántos millones del famoso nido y lo peinaron fusilados por corruptos yo aspiro que los chinos nos ayuden con algunos fusilamientos de chinos a tener una contrapartida lástima que no tengamos el fusilamiento en Venezuela pero si pueden haber 20, 30 o 3, 4 penas acumuladas que mientras viva no les vuelva a pegar sol a ninguno de los que se robaron cantidades que hoy lamentamos con niños que se mueren chicos porque ustedes creen que el problema es así como aéreo como financiero no chicos el tal ¿cómo se llamaba? el Jesse Chacón se robó 4, 500 millones de las máquinas que iban a a mejorar el sistema eléctrico y la represa de Caruachi son escandalosas estafas chicos y los que están combinados con el tal Jesse de Sichacón son los de Derwish chicos los de Derwish que son carajo pero bolichicos del riñoncito de los bolichicos y de PDVSA entonces eso tiene los familiares en la MUT chicos familiares en la MUT gobierno y MUT son socios socios en la debacle eléctrica venezolana y esa vaina se averigua y lástima que no tengamos pena y muerte para mandarse pijamas de uno pero esto tiene responsables eso es que se disparan pam 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 empiezan a saltar las sobrecargas todo eso eso tiene responsable porque todo eso se pagó o se mandó a comprar con tiempo y se robaron los reales chicos para todas esas empresas eléctricas y tienen nombres y apellidos todo eso pero ahora entonces voceros políticos de esos bolichicos nos dicen que hay que hacer un gobierno de coalición de entente de colaboración de reconciliación de no sé qué regorgalla en Venezuela en la Venezuela a oscuras se nos propone que también los que la llevaron a la oscuridad sean parte del gobierno hablo de el gobierno este y de la oposición a este gobierno que son socios en la debacle eléctrica porque todos comieron de allí todos son estafadores del sistema eléctrico por no nombrar más que un aspecto porque el otro aspecto la madre del cordero como dice la propia PDVSA por favor haber acabado una de las empresas más sólidas del mundo y convertirla en una enclenque quebrada y destruida organización empresarial donde sus activos han reventado han estallado como la refinería de Falcón con los oleoductos escúchame o no sé cuántos miles de pozos perdidos ¿ustedes creen que la ruina de PDVSA demostrada ahora en esa caída brutal de la producción de 3 millones 200 ya quedan 900 mil barriles ¿ustedes creen que de dónde viene esa vaina? viene de la gestión del chavismo y de los bolichicos y boliburgueses asociados a las grandes corruptelas y es en eso que nos empezó a ayudar el gobierno norteamericano echarle el guante a este bandidaje rojo y sus asociados del color no lo nombro para que entonces no crean que yo la agarré con tal color de todos los colorcitos de la oposición hay mis amigos a ver ¿a dónde va lo del gobierno sentimental llamémoslo así del gobierno virtual del gobierno que quisiéramos del gobierno cuya figura no vamos a tener nada personal contra él del gobierno Guaidó ¿a dónde va el gobierno Guaidó? si el gobierno Guaidó no se monta en una ayuda militar externa me temo que no va a ser viable en las próximas semanas y meses tiene un chance yo me imagino que es la que le apuesta el tal Juan Guaidó aquí apuesta él él insinúa deja ver que él está esperando es que los militares lo ayuden cumplan la constitución dice que la cumplan que se den cuenta que el país va mal es decir que le estará esperando pero no quiere golpe dice no queremos golpe no queremos lío no queremos no queremos tiros queremos es que las fuerzas armadas cumplan con su deber es decir de desenganchar de Maduro y de Diosdado para apoyar a Guaidó sí entonces lo que hay que concluir es que si no hay tiros y el gobierno Guaidó aparece como el gobierno para esas fuerzas armadas de Maduro y sobre todo de Diosdado y padrino entonces que hubo algún acuerdo eso luce imposible porque Dios mío y cómo queda el discurso de Diosdado todos los días peste contra Guaidó porque no hay de Guaidó no hay peste para ellos hay digamos buenas palabras buenas intenciones pero si uno escucha el español pues no se entiende español Diosdado es un perro de presa del gobierno de Maduro echándole este excremento en la cara a Guaidó todos los días Ergo no debe ser digamos propietario de la solución Guaidó pero cuando uno ve que llega Guaidó a Maiketía y entra y sella su pasaporte caramba alguien como que estaba enterado de esa llegada ¿no les parece? llega y pasa y lo esperan mucha gente pues va Guaidó y tal y lo esperan actos de gente ajá pero el gobierno Guaidó sigue inexistente porque no puede gobernar quien no tenga fuerza armada ni policial ni juiz ni juzgado ni aparato escolar ni aparato sanitario ¿cómo hace un gobierno para gobernar si no puede gobernar porque no tiene instancias de gobierno ni aparato de estado a su servicio? o sea esto es muy difícil de entenderlo yo que lo entiendo no es así que lo entiendo fácil pero carajo por lo menos lo puede explicar fácil explíqueme a alguien cómo es que Guaidó gobierna si el estado está en manos de los jampones de Maduro Diosdado y compañía y padrino explíqueme cómo es eso de un gobierno que puede ser nuestra voz mundial pero no es nuestra voz local ¿cómo es eso de que se represa la plata para dársela a ese gobierno de Guaidó pero que esa plata no puede gastarse ni para comprarle un caramelo a un niño moribundo de un hospital venezolano ¿cómo es eso? ¿cómo es que funciona eso? yo no lo entiendo Dios mío porque a veces hay que ir hasta los ejemplos más sencillos para poder entender dónde estamos parados no hay tal gobierno Guaidó chico ese es el secreto de este asunto es una tragedia pero hay que decirla no hay tal gobierno Guaidó no existe existe una virtualidad de gobierno Guaidó existe una aspiración una esperanza una ilusión es una ilusión el gobierno Guaidó es un mito un mito como lo llamé en estos días un mito luminoso es el hombre que nos unifica a todos es el símbolo de la unidad hasta de los bicharracos de la oposición con nosotros que no nos hemos cogido ni un dólar y nos hace socio Guaidó del perraje de la boliburguesía y del perraje de los bolichicos que sostienen la mut pero estamos juntos todos estamos juntos es un espejismo del pueblo dice pero miren los espejismos funcionan a veces los espejismos como mitos luminosos ayudan a la gente a descubrirse en un escenario concreto de la lucha política por ejemplo y empiezan a ver no sé empiezan a ver movimientos por el triunfo de Guaidó en la vida real porque hasta ahora es en lo ficticio que es triunfador ¿no será que nos embaucaron a un gentío aquí? y todo esto empieza con la famosa ayuda humanitaria que mandan y mandan y mandan para Cúcuta ¿y cuándo es que pasa? cuando Padrino dé permiso es decir cuando Maduro y Diosdado den permiso que pase ¿pero cuándo va a pasar esa ayuda que mandan los países a Cúcuta? la respuesta es sencilla mis amigos cuando haya un acuerdo ya definitivo y completo de cómo es que se reparte el poder entonces entra la ayuda porque hay un gobierno ya pactado y en ese gobierno está Maduro carajo no debería estar por elemental sanidad del país no debería estar porque entonces nadie va a creer que es un gobierno nuevo nadie va a creer que se pueda confiar en ese juego de la gran peste gobernando a nombre de lo que ahora facilita la ayuda humanitaria no será que se pretende que traguemos la rueda de molino de que el chavismo co-gobierne con la MUT o la MUT co-gobierne con el chavismo que es lo mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!